¿Quieres eliminar la pancita pero nunca has hecho ejercicio y las rutinas para abdomen que encuentras se te hacen muy difíciles? Entonces estás en el video correcto, porque yo te voy a dar los mejores ejercicios para abdomen, para principiantes y los puedes hacer en casa. Son fáciles de realizar y puedes eliminar la barriga caída, abdomen flácido, obtener un abdomen y vientre plano. No hay excusas, vamos a darle con todo. Siempre realiza un calentamiento antes de realizar cualquier rutina. Empezamos en 3, 2, 1, ahora. Realiza este ejercicio abriendo las piernas y estirando las manos como si intentaras alcanzar algo. Levanta tu cabeza y los homópolatos también, cuando intentes apretar el abdomen. Es un ejercicio sencillo y fácil de realizar, pero intenso para trabajar la parte recta abdominal. Vamos, tú puedes. Recuerda apretar el abdomen. Ahora descansamos 15 segundos. Prepárate para el siguiente ejercicio. Ahora. Este ejercicio vamos a levantar igual los homópolatos y la cabeza. Y vamos a tocar con nuestras manos los tobillos o intentar hacerlo, siempre apretando el abdomen. A un lado y hacia el otro. Intenta tocar tus tobillos. Descansa 15 segundos. Relájate y respira profundo. Empezamos el siguiente ejercicio. Empezamos el siguiente ejercicio. Aquí vamos a levantar las piernas bien estiradas. Arriba y hacia abajo. Arriba y hacia abajo. Déjalas caer sobre el piso. Una y una. Arriba y hacia abajo. Arriba y hacia abajo. Siempre apretando tu abdomen. No lo olvides. Vamos, tú puedes. Descansa y relájate para comenzar un ejercicio más. 3, 2, 1, comenzamos. Ahora vas a llevar tu rodilla hacia tu abdomen, alternando una pierna y la otra. Como son unos ejercicios sencillos, siempre descansa tus pies en el suelo. Pero cuando flexiones tu rodilla y la lleves a tu abdomen, aprieta el abdomen lo más que puedas. La cabeza no importa si la tienes levantada o descansada en el suelo. Descansa. Respira muy profundo. A la tensión delgado. Resalno. tu pie en la otra pierna, sobre la rodilla. Vas a grabar tu cabeza con la mano y vas a intentar llevar el codo hacia la rodilla, siempre apretando el abdomen, recuerda. Vamos, tú puedes. Fíjate cómo se aprieta el abdomen. Vamos, unos segundos más. Muy bien, el siguiente ejercicio va a ser el mismo, pero con la otra pierna y el otro brazo. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. No olvides apretar tu abdomen. Muy bien, codo, rodilla. Codo, rodilla. Excelente. ¿Sientes cómo trabaja el abdomen? Entonces lo estás haciendo de maravilla. Toca descanso, relájate y respira profundamente. Comenzamos con otro ejercicio para eliminar tu barriga caída. Ahora. En este ejercicio vas a recoger tus rodillas de esta manera y las vas a llevar de lado a lado, intentando tocar el piso. De lado a lado. Abre tus brazos para que no te estorben. Hacia un lado, hacia el otro. Este ejercicio es muy bueno para trabajar la zona baja del abdomen. Nuevamente descansamos 15 segundos. Y comenzamos el siguiente ejercicio. Ahora. Volvemos con el primero que hicimos. Las piernas abiertas. Y los brazos estirados, como si intentaras alcanzar algo. Al apretar el abdomen, levanta los homóplatos y tu cabeza. Si te gustan los ejercicios, no olvides darle like al video y compartirlo para ayudar a más personas. Siempre es bueno ayudar. Comenzamos el siguiente ejercicio. Ahora. Aprieta el abdomen. Aprieta el abdomen. Levanta los homóplatos y tu cabeza. Intenta tocar los tobillos. Hacia un lado, hacia el otro. Muy bien. Hacia un lado, hacia el otro. Aprieta el abdomen. No lo relajes. Muy bien. Unos segundos más. Tú puedes. ¡Vamos con todo! Excelente. Lo hiciste muy bien. Descansamos. Ahora sí, relájate. Y comenzamos el siguiente ejercicio. Levanta tu pierna lo más estirada que puedas. Y levanta lo más que puedas. Muy bien. Una pierna. La siguiente. Una pierna. Y la siguiente. Aprieta el abdomen. Vamos. Quedan unos segundos más. Una pierna. La otra. Descansa. Vamos por un ejercicio más. Ahora. Descansamos. La pierna. Y la otra. Llevando la rodilla a tu abdomen. Una pierna y después la otra Una pierna y después la otra Aprieta el abdomen, no lo relajes, para que trabaje intensamente Vamos, vamos, tú puedes Muy bien, ahora descansa, relájate, recuerda respirar Puedes llevar una vez tu pierna a la rodilla y la mano hacia la cabeza Para comenzar el siguiente ejercicio En 3, 2, 1, ahora Muy bien, lleva tu codo hacia la rodilla Apretando el abdomen Excelente Codo, rodilla, regresas Codo, rodilla, regresas Me estás haciendo muy bien Se siente el trabajo Excelente, descansa El mismo ejercicio, pero ahora con la pierna contraria y el codo contrario Ahora Excelente, codo, rodilla Codo, rodilla Prieta el abdomen Muy bien Aguanta otros segundos más Excelente Vamos por otro ejercicio Ahora Ahora Muy bien Recoge tus rodillas Y hacia un lado Y hacia el otro Intentando tocar el piso Muy bien Hacia un lado Hacia el otro Está trabajando tu abdomen ¿Verdad? Vamos, otro poco más Otro poquito Excelente Has terminado Si te gustan este tipo de ejercicios Para eliminar tu barriga caída No olvides suscribirte al canal Tenemos muchas rutinas que te van a interesar Vamos a darle con todo Hasta el próximo video